Vamos a nunca jamás Un mundo lleno de aventuras y de fantasía Aquí te descubrirás A los niños perdidos que te entregarán Verdadera amistad Piratas, tromposos, amas Y sirenas en el mar encontrarás Aquí está tus brazos, yo te invito a volar Vamos a nunca jamás 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 Vamos a nunca jamás